gracias a mis comiditas de kitchen express llegué del doctor ahorita y me dijeron que sólo había subido una libra desde la última visita así que esta hermosura está funcionando gracias ustedes son lo máximo ustedes sí saben cuidar mi dieta y de postre mi licuadito verde o sea ustedes no saben la delicia lo hago con mucho hielo entonces me queda literalmente como como un smoothie le pongo leche de almendras obviamente mis verdes frutas y verduras en un solo polvito que es maravilloso porque tenemos ahí todos los nutrientes que necesitamos le pongo un banano y le pongo mantequilla de almendras y esto es lo máximo salud